A ver, a ver, a ver, todo el mundo muy atento a lo que vamos a hablar en este video En todo este tiempo me han pedido que hable muchísimo sobre esto, que diera mi opinión, que hablara al respecto E inclusive que debí de haber probado, analizado o dado al menos mi review De lo que hasta ahora se conocía como Plants vs Zombies 3 Pero han pasado un montón de cosas, un montón de historias, no nos vamos a engañar Y la verdad es que lo que todo el mundo sabía de Plants vs Zombies 3 Lo que todo el mundo conocía acerca de lo que sería el próximo Plants vs Zombies 3 Lamento decir que no nos enorgullecía del todo Así que chicos, hoy hablaremos acerca del próximo Plants vs Zombies 3 Un poquito de lo que se conocía, vamos a ponernos en contexto Más o menos cuál era mi posición ante toda esta situación y lo más importante La gran noticia que se ha soltado este pasado 14 de octubre Que básicamente, quiero pensar que son buenas noticias Un poco de, como decirlo, de respiro, de alivio Un poquito al menos, sí, como de holgura para procesar mejor las cosas Y ir en busca de mejores decisiones para el futuro No digo más y vamos a empezar Creo que es en este punto donde muchos de nosotros coincidíamos En la idea de que lo que estábamos viendo era muy diferente a lo que quizás teníamos en expectativa En todos esos gameplays filtrados, todos esos videos que se supone que no se podían subir Pero que claramente los podías conseguir por cualquier rincón de el internet De la gente que estaba probando la versión alfa En fin, el tiempo empezó a pasar, empezó a pasar, empezó a pasar Y creo que ya corrió cerca de un año, o inclusive un año Desde que empezó esta especie como de versión lounge soft o soft lounge Pero la historia cambia justamente cuando llegamos al 14 de octubre Sí, hace unos cuantos días Cuando se publica un artículo de manera oficial acerca de Plans vs Zombies 3 Soft lounge Noticias por parte de uno de los miembros del equipo de EA Así que lo que vamos a ver en este artículo va a ser despejarnos algunas de nuestras dudas Muchas cosas que algunos me preguntaban acerca Que si el tema PopCap, que si el tema franquicia de Plans Que si va a haber más Plans, que si el Plans 3 era malo, era bueno Todo eso, vamos a revisarlo, vamos a ir leyéndolo juntos Vamos a ir explicando un poquito la situación Y vamos a irlo comentando, chicos Vamos a ver, esto empieza de la siguiente manera Hola Zombiesuppers Así inicia el párrafo de la publicación Hemos tenido un viaje increíble con ustedes hasta ahora Y esperamos que hayan disfrutado muchas horas de lanzamiento suave O el este como soft lounge, como estábamos diciendo Esta especie como de versión alfa Versión de prueba, para que todos entendamos De Plans vs Zombies 3 Hemos recibido muchos comentarios excelentes Y aquí me encantaría, aquí me encantaría subrayar la palabra Comentarios excelentes Simplemente porque quedo en duda de esas dos palabras juntas En este párrafo Como sea, continuemos De todos ustedes durante esta prueba Y es hora, más bien Y ahora es hora de retirar el juego Para incorporar tus pensamientos Y volver a imaginar algunas cosas A ver, hay que decir que lo traduje con clic derecho Traducir con Google Así que habrá algunas incoherencias Como esto de ahora es hora de la hora de la hora ¿Ok? Entonces, con lo importante de lo que acabamos de leer Chicos, que anuncian que oficialmente Retiran el juego Para incorporar tus nuevos pensamientos Y imaginar algunas cosas Es decir, todos aquellos que tienen la versión esta de prueba Del juego Va a dejar de funcionar O eso se supondría Básicamente lo que están haciendo es Retractarse de lo que hicieron Retirar el juego del alcance De los usuarios Y básicamente Tratar de replantearse Lo que pasó Replantearse La situación Y bueno Tomar en cuenta Todos esos comentarios De la comunidad Y empezar de vuelta Como dice aquí A imaginar cosas A replantearse las ideas Y a tratar de Más o menos Consolidar una idea nueva De lo que estaban haciendo Continuemos Esto significa Que el juego actual No estará disponible Para jugar En algún momento Del próximo mes Es decir El juego Lo van a quitar Para todo el mundo O sea Lo van a retirar De su acceso El próximo mes Supongo yo Que pues será En noviembre No sé muy bien Si la conjugación De la traducción Me dé La información Correcta El punto Es que lo van a retirar Ya Y termina el párrafo Diciendo que nos Comunicaremos contigo Con más detalles Al respecto Pronto Esperamos poder compartir Nuestra próxima experiencia Y aquí resalto Próxima experiencia Plans vs Zombies En un futuro Cercano Y esperamos Que también siga disfrutando De Plans vs Zombies 3 Digo 2 J dice 3 bro Que dices En el nombre del equipo Gracias Estamos trabajando Para ofrecer a los jugadores Más De lo que PopCap O y aquí recalco PopCap Hace mejor Diversión loca E irreverente Para todos Firma Bruce McLean O no sé cómo se pronuncia Sinceramente Productor ejecutivo De Subrayo una vez más PopCap Bueno chicos Más claro Ni el agua ¿Por qué dije que eran Buenas noticias? ¿O por qué considero Que puede ser Bueno esto? Porque personalmente Lo que yo estoy Interpretando De esta situación Es que Claro La mayoría No tuvo Una buena Una buena Presentación No ¿Cómo decirlo? Una buena experiencia No tuvo Una buena impresión De lo que fue esta versión Hubo muchas críticas Que si el juego Estaba en vertical Que si el diseño De los personajes Era muy raro Que si estaba muy cambiado Que si el estilo Clásico Se había perdido Que si ya no iba a haber Girasoles En un juego En el que estaba Basado en girasoles Originalmente En fin Mil historias Que podemos contar Al respecto De lo que Bueno fue la experiencia De las personas Que probaron este juego En su versión De prueba Por lo cual Lo que están haciendo Es replantear La situación ¿Eso fue un mosco? Que casi se me mete En un ojo Entonces creo que De alguna manera Pensaron Que era quizás Más valioso Era más importante Intentar Regresar A tiempo Antes de que El juego Progresara más Que llevara ya Más inversión De desarrollo De recursos Etcétera Y que el punto De retorno Ya fuera Imposible Más adelante Entonces Yo lo veo De esta manera En plan Es una especie De a ver Vamos a replantear Cosas Hay mucho que mejorar Vamos a echarnos De reversa Prácticamente Y vamos a repensar Las jugadas Y regresamos En un futuro Intentando Hacerlo Mucho mejor Por eso digo Que creo que son Buenas noticias Por el simple hecho De que Es como una Segunda oportunidad Si lo vemos De esa manera Ya todos O la mayoría Estábamos conscientes Que las cosas No eran como esperábamos Y creo que Seguir La misma ruta De no les está gustando No les está gustando Y aun así Lo seguimos haciendo Creo que iba a ser Lo peor que iban a poder Elegir Definitivamente Entonces Creo que Retractarse En algún punto Donde aun es viable Tomar un punto De retorno Activar la reversa Y volver a intentar Hacerlo De una manera Diferente Creo que es lo mejor Que se pudo haber hecho Ojo No estoy diciendo Que es un hecho Que en la segunda oportunidad Por llamarle así Va a ser increíble El juego Y va a ser espectacular Brutal Y a todos nos va a gustar No Pero si es una oportunidad nueva Es una nueva moneda del aire Que podemos tirar Es una nueva oportunidad Que nos van a brindar Y bueno Claro Todo el mundo Vamos a poner Todas nuestras esperanzas En esa segunda oportunidad En que todo será muchísimo mejor Y que bueno Las cosas cambiarán Claramente dicen aquí Que están Basándose En todos los comentarios De la gente Por lo cual Lo que la mayoría criticó Debería de ser Lo primero Que debería de cambiar En esta Como dije Llamada Segunda oportunidad Que veremos En el futuro Ahora en esta misma publicación Debajo Hay algunas preguntas Frecuentes Que bueno Todo el mundo Ha estado Bombardeando A EA Acerca De temas De temas así Polémicos Quisquilludos Un poquito ahí De salseo Sinceramente Y vamos a responderlas Bueno vamos a leerlas Y vamos a responder Que sé que muchos de ustedes Seguramente también Se han preguntado Algo de esto Vale Preguntas Y respuestas ¿Por qué termina el lanzamiento Suave de Plans vs. Zombies 3? O sea Esta como versión de prueba ¿Por qué? ¿Por qué termina? ¿Por qué la quitan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Esto es malo? ¿Es bueno? ¿Qué está pasando? Básicamente dicen que Aprovechamos La oportunidad Claramente Lo que llevo explicando Los últimos 5 minutos Aprovechamos la oportunidad Para dar un paso atrás Justo 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 Lo que acabo de explicar Una vez más Vieron la oportunidad A tiempo Antes de invertir más Antes de que pasen más meses Antes de que todo Crezca A una mayor escala Y que ya sea imposible Regresar Y reintentarlo Han tomado la decisión Esto yo Lo aplaudo Una y mil veces Si es necesario Porque claramente Aquí lo dice Aprovechamos la oportunidad De retractarnos Antes Antes de que pase Otra cosa ¿Vale? Aprender De sus comentarios Y reinventar Plans vs. Zombies 3 Yo aquí aplaudo Y me pongo de pie Si señor Queremos brindarles a todos La mejor experiencia posible Para Plans vs. Zombies 3 En el futuro Remato con un aplauso más Y chicos Aquí está Lo acabo de explicar Y Ya está Ya está Yo quedo contento Con esa primera pregunta Siguiente pregunta ¿Qué está pasando Con PopCap Studio? Aquí ha habido Mucho salseo polémica Temas Ahí un poquito Uy 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 Interesantes Mucha gente me había preguntado ¿Qué pasa con PopCap? PopCap ya no existe Si existe PopCap ya cerró PopCap ya ni siquiera Trabaja en el Plans PopCap ya ni siquiera Trabaja con EA Con EA O EA como sea El punto Que había mucha Mucho tema de esto Y a mi me preguntaban Cientos y cientos de veces Que si PopCap todavía Hacía el Plans Que no Que PopCap ya ni siquiera Se metía en estos temas Que ya no tenía Nada que ver Chicos Aquí lo aclaran PopCap Seattle No cerrará No cerrará Y seguirá Siendo el hogar De equipos Increíblemente creativos O sea De sus trabajadores De los empleados De la gente que se encarga De trabajar ahí Aunque Ojo aquí Aunque Nos tomamos Un momento Para aprender Y reimaginar Plans vs Zombies 3 Todavía Ojo aquí Todavía estamos Absolutamente Y lo digo así 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 Absolutamente Comprometidos Comprometidos Con PopCap Y la comunidad De Plans vs Zombies Bien Continuaremos apoyando Plans vs Zombies 2 Con nuevo contenido Mientras Reinventamos lo que sigue Para la flanqu La flanqu No Que estoy diciendo Para la franquicia De Plans vs Zombies Chicos Supongo yo que aquí Con esto de Para lo que sigue Quiero pensar Que se habla Específicamente De Plans vs Zombies 3 Yo quiero pensar No digo más No digo más Pero aquí dice Lo que sigue Para la franquicia No especifica Plans vs Zombies 3 Así que yo dejo ahí Una ventana De oportunidad Ya veremos Que pasa en el futuro Siguiente pregunta Plans vs Zombies 3 Está completamente Muerto Y cancelado Aquí es donde Hacemos la cara Así como de ¿Qué? Y luego viene la pregunta Que nos aclara Que no Plans vs Zombies 3 No se cancela Y una vez más Lo repito Por si hay alguien Que me va a escribir En los comentarios Plans vs Zombies 3 Ya murió Aquí dice Plans vs Zombies 3 No se cancela Sino que nos tomamos El tiempo Para incorporar Los comentarios De los últimos meses Y finalmente Volver con una reinvención Diferente y mejor Del juego Yo Si es necesario Aplaudo una vez más Chicos Genial 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 Venga chicos Todos confiamos Todos en este canal Toda esta comunidad Aquí confiamos Confiamos En que lo van a hacer Brutal esta ocasión Yo confío chicos Yo confío Yo confío Yo sé que todos Lo hacemos Y última pregunta Chicos Que va a pasar Con la franquicia De Plans vs Zombies 3 Ay nanita La pregunta Que se viene Ay nanita Que va a pasar Con la franquicia De Plans vs Zombies La respuesta es Chicos Seguimos comprometidos Con la franquicia De Plans vs Zombies Y continuaremos Invirtiendo Y creando Experiencias Plans vs Zombies Adicionales Ahora Y en el futuro No digo más No digo más Chicos Ahí lo tenemos Buenas noticias Para Plans vs Zombies 3 Y creo que en general Para Plans vs Zombies Personalmente Estaba preocupado Sinceramente Muy 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 nervioso Y hasta cierto punto Un poco desanimado Por lo que hemos visto En los anteriores meses Pero el hecho Pero el hecho De que salgan Y digan Que están Vaya Que siguen comprometidos Que siguen Considerando A la franquicia De Plans vs Zombies Como algo importante Y que van a seguir Invirtiendo Para cosas de Plans Actualmente Y en el futuro Mira Mi corazoncito Vuelve a estar Tranquilito Ahí lo tienen chicos Espero que les haya encantado Este video Que se hayan sentido Tan emocionados Y contentos Como yo Pérenle un buen like Todo el mundo suscrito Y pendientes Porque Plans vs Zombies Hasta trabajan